Hola amigos, les habla Rama Grisolía y les invito a que vean un nuevo segmento que ofrecemos en nuestro canal. Se trata de emprendedores que comenzaron de cero a pesar de la pandemia y situación actual de nuestro país. Hoy estamos en el Centro Comercial Alto Prado de la ciudad de Mérida y vamos a conocer un excelente sitio donde preparan unas pizzas super exquisitas. Estamos hablando de Bro's Pizzas. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy César Santiago, el fundador de Bro's Pizza. Bueno, esto es un proyecto que nació en pandemia. Mientras estábamos en casa de unos páganos compartiendo, empezamos a hacer pizzas y bueno, a la gente le gustó. Hoy en día ya tenemos nuestro local y ofrecemos nuestro producto desde acá. Nuestro fuerte es el delivery, pero siempre son bienvenidos a probar nuestras pizzas. Estamos ubicados en el Centro Comercial Alto Prado, nivel feria, a mano derecha después de la entrada. Son bienvenidos. Somos Bro's Pizza. Aquí la pizza más económica cuesta 2 dólares, vendría siendo la Margarita. Esta vegetariana cuesta 2.7, la de Carlos cuesta 2.6 dólares, la Capresa. Y esta de Salsichón cuesta 4 dólares. Para que tengan una referencia y vengan para acá, de verdad que bastante grande y resuelta y super exquisita, garantizado de verdad. Bueno amigos, de verdad que me asombra cuántos jóvenes merideños, emprendedores, que están haciendo sus negocios a pesar de las dificultades de la pandemia y han realizado sus sueños. Así como ellos lo hicieron, tú lo puedes hacer. Esperamos que se te cumplan. Amigo emprendedor, si quieres que te visitemos, ubícanos en las redes sociales aquí, en esta dirección. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Rama Grisolía en YouTube. Chao, chao.